Seguimos con este programa que hemos iniciado Hace unos meses La iglesia, el edificio divino Siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI Las audiencias son unas pequeñas catequesis Que dan no solamente el Papa San Pablo VI También lo hizo el Papa San Juan Pablo II Y Benedicto XVI También el Papa Francisco Normalmente suelen ser los miércoles En la plaza de San Pedro En el Vaticano, en Roma Y son muy instructivas Forman parte del magisterio de la iglesia Nos quedamos el último miércoles Hablando de la metanoia Que es un cambio de mentalidad Cambio de dirección Una conversión En griego la metanoia Que dice el Papa San Pablo VI Que debe infundirnos El sentido de la solidaridad Hacia nosotros Especialmente hacia aquellos Que tienen necesidad de ayuda Y de bondad El Papa cita aquí Primera Corintios 13 En el sentido de que Esta solidaridad Es fruto Del amor de Dios No es que Nosotros somos muy buenos Y damos cosas No La bondad es de Dios El amor es de Dios Nosotros Somos La nada más el pecado Diría Santa Catalina de Siena Lo que damos No podemos Vanagloriarnos Tiene que ser todo movido Por la caridad Y como es la caridad Lo explica aquí San Pablo En la carta a los Corintios Dice Capítulo 13 Primera Corintios Dice Ya podría yo hablar Las lenguas de los humanos Y de los ángeles Si no tengo caridad Soy como bronce Que suena O címbalo que retiñe Ya podría yo Tener el don de profecía Y conocer todos los misterios Y toda la ciencia O poseer una fe capaz De trasladar montañas Si no tengo caridad Nada soy Ya podría yo repartir Todos mis bienes Incluso entregar Mi cuerpo a las llamas Si no tengo caridad Nada me aprovecha O sea Esta solidaridad Que habla el Papa Pablo VI Especialmente A los más necesitados No puede ser un motivo Para creernos mejor Que los demás Como decía el fariseo Yo doy el diezmo A la iglesia Al templo Y no soy como ese Ahí está la soberbia Del fariseo Hace muchas obras Pero se cree que es él El que las hace Esto es desprecia Al pecador No soy como ese publicano No soy adultero Borracho Yo soy No Si la caridad Se practica así Está fuera de lugar Porque la caridad Es Dios Dios es amor Él es el que obra en nosotros Y nos mueve A la solidaridad A ayudar a los más pobres A lo que sea ¿No? A ayudar a la iglesia En sus necesidades Etcétera Todo esto Continúa el Papa San Pablo VI Nos lleva al descubrimiento De nuestra Incurable Debilidad O sea Tenemos Como siempre Todo lo que hacemos Si es la caridad Si es el perdón Si es El asistir a la iglesia Todo lo hacemos Siempre Movido por algún A una sombra De soberbia A esto le llama el Papa Nuestra incurable Debilidad Incurable Si, si Así dice el Papa Incurable Porque El bautismo Perdona los pecados Pero no te quita La concubiscencia Esta inclinación al mal A mirar donde no debes A impacientarnos A los malos pensamientos Esta débil Le llama el Papa Debilidad Incurable Que no son Ciertamente Pecados de muerte Pecados mortales La iglesia Distingue pecado mortal Y pecado venial O sea El pecado mortal Te mata Dentro El alma ¿No? Te mata el espíritu Por eso se llama de muerte Pecado mortal Imagínate que En una habitación Está un enfermo Y entra por la Por la puerta Entra un elefante Imagínate Nos decía el profesor Me acuerdo de Bautismo De sacramentos Allá en Madrid El pecado mortal Es una cosa Tremenda Que entra en tu alma Un elefante Que entra en tu habitación Es una cosa Espantosa Dios nos libre Del pecado mortal ¿Eh? Del adulterio La fornicación De 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 La borrachera Del robo Robos grandes Del homicidio Matar a alguien O sea La apostasía Redegar Redegar de Dios Decir Dios no existe O sea Dios nos libre De caer En pecado mortal Decimos en el Padre Nuestro Así nos enseñó Jesús No nos dejes Caer en la tentación ¿No? Esta incurable Debilidad Que nos acompaña Siempre Es un También un regalo Del Señor Porque nos hace Estar colgado De Dios Continuamente ¿Os acordáis De aquella De aquella Frase de San Pablo Que dice Le he pedido a Dios La gracia De que me quite Este aguijón San Pablo Tenía un aguijón En la carne Que le hacía sufrir Todavía oído Después de dos mil años No saben Los esejetas Ni teólogos En qué consistía Ese aguijón Que tenía San Pablo En la carne Pero sabemos Que le hacía sufrir Y le pidió a Dios Por tres veces Que se lo quitase Y Dios le dijo Que no Que le bastaba Su gracia Te basta mi gracia Mi fuerza Se manifiesta En la debilidad O sea Esa debilidad Incurable Que habla el Papa Pablo VI Es lo que Experimentaba San Pablo Y todos los santos Y tú y yo Lo experimentamos Continuamente Esta debilidad A mirar Donde no debemos A estos malos pensamientos A esta impasión La ciencia Que nos lleva Estos juicios Que salen a veces Del corazón Y que hay que Dominarlos ¿Eh? Dice San Pablo No reine más El pecado mortal En vuestro cuerpo ¿No? Porque No reine el pecado En vuestro cuerpo Porque Una acumulación De pecados veniales Dios puede levantar Su mano de nosotros Y caemos En un pecado mortal También tenemos Que estar atentos A esta Incurable Debilidad A ir Continuamente Sanándola Con la ayuda De Dios ¿No? Sabemos que Somos débiles Todos ¿Eh? Cuando soy débil Cuando soy débil Entonces soy fuerte Dice San Pablo Porque esa debilidad Nos lleva a Dios Quita las tentaciones Y nadie se salvará Decía San Antonio Padre del monaquismo Decía Quita las tentaciones Y nadie se salvará Porque la tentación Te hace recurrir A Dios A pedir ayuda Al Señor Si no Seríamos como vacas En un prado Seríamos como vacas En un prado Una vez que hacen comer Las vacas No tienen tentaciones Pero Dios Ha querido hacer El hombre libre Sometido a la tentación Para que así Aprenda a luchar Y luchando Vencer Y venciendo Ser coronado Es un misterio De la vida humana La libertad Que Dios ha dado Al hombre Para que luchemos Repito Como decían Los padres de la iglesia Luchando Se vence Al demonio Y venciendo Dios nos corona Con el premio Pero como vamos a ser coronados Si no tenemos tentaciones Por eso dice San Antonio Padre del monaquismo Dice Quita las tentaciones Y nadie se salvará Porque es la tentación La que nos lleva a buscar a Dios Apoyarnos en él A luchar contra el demonio Bien Continúa San Pablo VI En la audiencia Diciendo Nosotros no somos capaces Con nuestras solas fuerzas De ser lo que debemos ser Es decir Fieles cristianos Jesús nos avisó Sin mí Nada podéis hacer Juan 15 15 15 5 La vida y los salmientos El salmiento separado de mí No puede dar frutos Sin mí Nada podéis hacer Necesitamos absolutamente La fuerza de Dios No somos Maniqueos No somos Pelagianos Que el hombre con su fuerza Puede ser salvarse No Pelagio Y la doctrina de Pelagio Fue Condenada por la iglesia El apóstol de la gracia San Agustín Lo combatió Muy bien Y la iglesia Le dio la razón A San Agustín Todo es gracia Necesitamos la gracia de Dios Por tanto Continúa el Papa San Pablo VI Por tanto Tenemos necesidad De la oración Que lleve la energía divina A nuestra poquedad Somos tan poca cosa Que necesitamos absolutamente De la oración Para Salvar nuestra poquedad Somos poca cosa ¿Y cómo tiene que ser la oración? La oración tiene que ser Primero humilde O sea Tenemos que ir A la oración Como el publicano No como el fariseo El fariseo va al templo A orar Y dice San Agustín El fariseo no pide nada a Dios Nada más que hace Alabarse a sí mismo Oh Dios Te doy gracias Porque yo Yo no soy como los demás hombres Tú no eres como los demás hombres Claro que eres como los demás hombres Todos somos pecadores Dice San Pablo Que Dios encerró a todos los hombres En la desobediencia En la rebeldía Para usar con todo de misericordia Judíos y gentiles Todos somos pecadores Como tú fariseo Dice Yo no soy como los demás Adúltero Borracho No, no Yo Yo hago Y entonces Se apropia las obras Que hace La oración El diezmo Los ayunos Todo se lo apropia para él Como si fuese el autor Eso es el error del fariseo Así no podemos Orar Entre otras cosas Porque el fariseo Dice San Agustín No ora No pide nada a Dios Va al templo Y no le pide nada Dice San Agustín Que este fariseo Lo único que hace es Alabarse a sí mismo Yo no soy como los demás Yo doy el diezmo Ayuno mucho Yo Pero Se alaba a sí mismo No pide nada a Dios Y tal ¿A qué vas al templo? Entonces la oración No puede ser así Hermanos Cuando vas ante el sagrario En la iglesia En tu habitación Donde estés La oración Tiene que ser humilde ¿Y qué es oración humilde? Pues la oración Del publicano Que cuando va al templo Presenta a Dios ¿Qué presenta a Dios? No sus pretendidas Obras buenas Que no las tiene Lo que presenta a Dios Son todos Sus pecados Señor Cuando era niño Practicaba el bullying En el colegio En la escuela Con mis hermanitos Les pegaba Señor Ten piedad de mí Que soy un pecador Oh Dios Ten compasión de mí Que soy un pecador Cuando era adolescente Ya comité Empecé a cometer Pecados sexuales A emborracharme A mentir a mis padres A desobedecer Señor Ten piedad de mí Que soy un pecador Cuando era adulto ¿Qué pecados has hecho? De aborto De malos tratos A los hijos De adulterio De cosas De enemistades De peleas con la suegra Con el cuñado De violencia Señor Ten compasión de mí Que soy un pecador Y dice el evangelio Que este hombre El publicano Bajó a su casa Justificado O sea contento Lleno de alegría ¿Por qué? Porque Dios le perdonó Porque él Le pidió a Dios Misericordia El publicano Sabe que Según la ley Está condenado Porque la ley decía Que había que dar Cuatro veces más A los que había robado Todos los publicanos Robaban Cobraban impuestos De más Imagínate Este pobre hombre Si tiene que ir a buscar A todos los que le han robado No lo encuentra ¿Dónde están? O sea Según la ley La ley de Moisés Este hombre está condenado En vida Entonces este hombre El publicano Recurre al juez A Dios El único Que le puede salvar El juez Dios Y le dice Oh Dios Ten compasión de mí Que soy un pecador No tengo solución humana Solo en ti Está mi salvación Solo en ti Está la solución De mi vida Solo en ti Si tú me condenas ya Entonces nuestra oración Tiene que ser a Dios Nuestra oración a Dios Tiene que ser así Como un condenado a muerte Tú imagínate En Estados Unidos En algunos estados Existe la La pena de muerte Y los meten A los condenados a muerte Los meten En el corredor de la muerte Esperando Que le llegue la sentencia Y Le ponen Una inyección O no sé qué Antes era la silla eléctrica Y morían Este pobre hombre Está ahí En el corredor de la muerte Esperando que el juez Revoque la sentencia O sea La quite Diga otra sentencia Que lo asuelva Le perdone Está esperando En ese corredor de la muerte Nosotros tenemos que ir A Dios Como condenados a muerte Solo Dios Solo el juez Me puede salvar Me puede salvar Ni mis hijos Ni la fiesta de Navidad O de año nuevo Que pienso divertirme Así piensa el mundo ¿No? Hacer de Año nuevo Y de navidad Hacer un gran carnaval Comilona Borrachera Baile No aparecen por la iglesia Es Todo de compra Regalo Una locura Se ha hecho de la navidad En el 90% de los casos Un gran carnaval Y esa no es Esa no es la navidad Entonces Tenemos que aprender A orar El papa San Pablo VI Le llama a la oración El arte De De una gran cualidad O sea De algo Es un arte Saber orar Entonces Este Publicano Es como nuestro maestro Hoy Nos enseña Como tenemos que orar Tenemos que orar Orar con humildad Es decir Considerarte el último Y el peor de todos Y vas ante Dios Diciendo Señor Solo tú me puedes salvar Ni mis hijos Ni el jefe Que me pague más Que me pague menos Ni nadie Ni el deporte Me puede salvar Por mucho Mucho footing Que haga Y mucha Comidas Y muchas calorías Y mucho culto al cuerpo Nada de eso Me va a salvar Solo tú me puedes salvar Por eso cuando vamos a orar En nuestra habitación Que Dios ve lo Escondido En nuestra habitación O ante el sagrario En la iglesia O donde estemos O paseando por la calle La oración Tiene que ser continua Pues Tenemos que colocarnos Como el publicano Como condenados a muerte En ti está mi salvación Señor Ten piedad de mí Y recordar nuestros pecados Y pedir a Dios Misericordia Compasión Porque Así hace el salmista Salmo 51 Salmo miserere Dice Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Borra mi culpa Yo siempre tengo presente Mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Y esto lo hace el publicano Tiene presente su pecado Dice San Juan Criusóstomo Que tenemos que tener presente En los pecados Que hemos cometido Como si lo hubieses cometido Hace un minuto Hace un minuto Tú cometiste un aborto Tú te emborrachaste Yo golpeé a mis hermanos Hace un minuto O sea Yo siempre tengo presente Mi pecado No para torturarme Sino para ir Al juez Dios Que puede curarme Puede perdonarme Puede salvarme La oración tiene que ser así Humilde Colocarnos en el último lugar Esperando de Dios La misericordia No No debe ser la oración De presunción Que hace el fariseo Y no es escuchado Es escuchado el publicano Así tenemos que orar Todos los días A el examen de conciencia Yo te pido A ti que me estás escuchando Haz por lo menos 10 minutos de oración al día Decía Santa Teresa de Jesús Bastarían 10 minutos de oración mental Para ser santos Haz 10 minutos de oración al día Al menos Si rezas Si rezan Los salmos Los laudes Las vísperas Estupendo Pero también 10 minutos al menos 15 minutos de oración mental ¿Cómo se hace eso? Pues Pues Entras En tu habitación Por ejemplo O ante el sagrario En la iglesia Y vas haciendo el examen de conciencia Recordando todos los pecados que hiciste de niño De joven De adulto Y pidiendo a Dios compasión Como el publicano Oh Dios Ten compasión de mí Que soy un pecador Tenés siempre presente tu pecado Al rey David Le fue muy bien El Señor lo restituyó al trono Cuando su hijo Absalón Quería quitarle El trono Pero él tenía siempre presente su pecado Y fue humilde Porque él sabía que había sido adúltero Asesino Él mató a Urias Adulteró con su esposa A vez sabe Él sabía que merecía la muerte por sus pecados Dice Que este hijo mío Me quiera quitar el trono Eso que es para lo que yo merezco Porque Los Capitanes Del ejército Querían Querían matar a este Semi Y el rey David dice No Dejadlo Que me maldiga Se lo ha dicho Dios Yo merezco eso y mucho más O sea La humildad salvó al rey David Que fue luego restituido en el trono Y Absalón Perdió la batalla Bien hermanos Entonces La oración tiene que ser así Humilde Además La oración Que es un Es un arte De gran cualidad Dice Dice el Papa San Pablo VI Es un arte Saber orar No solamente Tiene que ser humilde Tiene que ser también Incesante Jesús les puso una parábola Para enseñarles Que había que orar Siempre Sin desfallecer Siempre Les puso la parábola De aquel De aquella viuda Que suplica al juez Que le haga justicia Y al final la escuchó Tanto le insistió Dice Jesús Orad en todo tiempo Para tener fuerza Y escapar A todo lo que está por venir Que está por venir La prueba Vendrán las olas Los vientos Sobre la casa Y la que no esté cimentada En la roca Caerá Entonces Es necesario Tener fuerza Y donde De donde viene la fuerza De la oración Orad sin cesar Continuamente Orando Pidiendo a Dios Esa fuerza Para poder resistir En lo que está por venir Sobre el mundo Sobre cada uno de nosotros Las tribulaciones Las persecuciones Tantas cosas Entonces la oración Dice San Pablo Orad sin cesar Alguno podría decir Pero como puedo yo Orar sin cesar Si Vas en el carro Vas caminando por la calle Estás cocinando el arroz Estás en el baño Donde estés Haz jaculatorias Las jaculatorias Son dardos Flechas Que se lanzan a Dios Dice el libro Del Eclesiástico Y no se detiene Hasta que llega Al trono de Dios Esa es la jaculatoria Del latín Iaculum Iaculum Significa Dardo Que se lanza a Dios Así tiene que ser Las jaculatorias Señor Jesús Tempida de mí Que soy un pecador Señor Jesús Esto hacían los monjes En el desierto Esa oración continua Continua Una Diez Mil veces al día Repitiéndola Señor Jesús Tempida de mí Que soy un pecado Son jaculatorias Esas oraciones Son flechas Dardos Que se lanzan a Dios Así lanzó Hace Veíamos Hace un par de días San Esteban Lanzaba ese dardo A Dios Señor No le tenga en cuenta Este pecado Y Dios le escuchó Y esa flecha Ese dardo Dios se lo mandó A un hombre Saulo Camino de Damasco Y lo derribó del caballo Se convirtió El perseguidor Se convirtió En apóstol De Saulo Se convirtió En San Pablo La oración Todo lo alcanza Así de que Esa es la oración Incesante Orar continuamente No podemos pensar Que la oración Es solamente Para algunos momentos Decía un padre Desierto El que solamente Ora Las vísperas Los laudes No ora nada Porque eso Hay que La oración Tiene que ser Incesante Todo el día Hay que pedir a Dios Este don El don de la oración Orar Para no caer en tentación Como tiene que ser La oración Así según la voluntad De Dios Como ora Jesús Pues en el huerto De Gesemaní Ora Así Padre pase este cali Esta copa Pase Porque dice En los salmos Y eso lo sabe muy bien Jesús Que conocía las escrituras Que Dios había preparado Decían los profetas Los salmos Que Dios había preparado Una copa Llena de vino drogado Para todos los malvados De la tierra Tú piensas En las cárceles hoy Cómo están bebiendo Los malvados Los que han robado Los que han violado Los que han asesinado Tienen que estar bebiendo Una copa Es un infierno Las cárceles Están bebiendo La copa de la amargura Fruto de sus pecados Esto no quiere decir Que no haya que luchar Por hacer unas cárceles Dignas O sea Del hombre Pero Esta copa De vino drogado De Dios había preparado A todos los malvados De la tierra Y que hizo Cristo Le quitó A todos los malvados A todos los pecadores De la tierra Le quitó la copa Y la dio a él Porque Jesús estuvo tentado También en Gesemaní Padre Pase esta copa Esta copa Es para los violadores Los asesinos Los ladrones Yo soy inocente Padre Pase esta copa Pero No se haga mi voluntad Si no la tuya Entonces Dios desde el cielo Le responde Mi voluntad es ¿Quiere que se haga mi voluntad? Mi voluntad es que Todos los hombres se salven Entonces el hijo Le responde al padre Podríamos pensar así Si tu voluntad es que Todos los hombres se salven También esa voluntad es la mía Quiero que todos los hombres se salven Aquí estoy Para hacer tu voluntad Y mientras todos los discípulos huían Él se dejaba atar Como si fuese un perro Y fue conducido A casa de Caifás Casa de Herodes Casa de Pilatos Lo que Jesús pasó En su En su agonía En su Pasión y muerte Entonces Así que Esa es nuestra oración Orar Para que no caiga en tentación Jesús nos manda Que oremos Para tener fuerza ¿Y cómo hay que orar? Como Jesús oró Padre Hágase tu voluntad ¿Qué quieres de mí? En este acontecimiento ¿Tú quieres que me case? Que sea sacerdote Que sea religiosa Tú que quieres Este trabajo Me ofrece un trabajo Fuera de mi país Esa es voluntad De que me vaya Que deje a la familia Señor ayúdame Ilumíname Hágase tu voluntad Señor Hágase tu voluntad Así quiere Dios Que oremos Esta es la oración Que Dios escucha Una oración según La voluntad de Dios No la oración interesada Por eso se llama Oración de fieles En la iglesia primitiva Los catecúmenos Los que estaban preparando No podían orar Eso era para los fieles Los que ya están bautizados Por eso se llama Oración de fieles Los que ya se han bautizado Y hacen una oración Según la voluntad de Dios Con un corazón recto No la oración interesada Señor dame Salud Trabajo Toda la gente pide Oraciones religiosas naturales Yo cuando visito aquí las casas En mi parroquia Pues Leemos un evangelio Le damos nuestra experiencia Anunciamos a Jesucristo Muerto y resucitado Y luego Invitamos a la gente a orar Pues todos piden lo mismo Bueno yo te pido Señor Que me des salud Trabajo Ustedes piden lo mismo Son oraciones religiosas naturales Ya sabe Dios Que necesitas un trabajo Necesitas comer Pide Señor Hágase tu voluntad en mi vida Tu voluntad es que yo sea santo Que yo me convierta Pero no tengo las fuerzas Ni siquiera voy a misa Puede decir la gente ¿No? Señor ayúdame a empezar una vida nueva Esa es la oración Hay que orar Pidiendo a Dios Que se haga su voluntad Esta es la oración Que debemos hacer a Dios Y la voluntad de Dios Es vuestra santificación Que huyáis De la fornicación El cuerpo no es para fornicar Atentos Esa noche loca que se acerca El 31 de diciembre se acerca Que fin de semana El viejo Las camaretas La pólvora El bailoteo Las borracheras Las comilones Fornicaciones Atentos hermanos No es el año nuevo Para empezar así Por eso la iglesia nos pone En el año nuevo La solenidad de Santa María Madre de Dios La ceotocos La que Hizo la voluntad de Dios Pone la iglesia como Una estrella La Virgen María Madre de Dios Como una estrella Para todo el año Que ilumine todo el año Litúrgico Empezamos el 1 de enero Con esta estrella Estrella de la nueva evangelización La Virgen María Madre de Dios A ella tenemos que mirar Ella es la Sierva del Señor La que hizo la voluntad de Dios Eso tiene que hacer Todo cristiano Por eso el concilio Ha llamado a María Concilio Vaticano II En la Lumen Gentium María figura de la iglesia Todo lo que aconteció en ella Tiene que acontecer en nosotros Así oró María Hágase en mí Según tu palabra Esta es la oración cristiana Si tenemos que orar Señor Hágase tu voluntad Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Bien Esta es la oración cristiana Tiene que ser humilde Hemos dicho Como el publicano No como el fariseo Tiene que ser incesante Como esa viuda Que pide al juez Hazme justicia Contra mi adversario Que me han robado Insistentemente pide No un día o dos Hay que pedir siempre La oración también Tiene que ser Según la voluntad de Dios No una oración interesada Buscando nuestro Nuestro egoísmo Nuestro progreso humano Tiene que ser la oración Según la voluntad de Dios Que quiere que todos los hombres Se salven Así tiene que ser la voluntad La oración También la oración Tiene que ser en la tempestad Cuando Jesús quiere enseñar Sus apóstoles a orar En mitad de la noche Lo mete en una barca Les dice el evangelio Les obligó a entrar en la barca Quiere Jesús manifestarse Él armó la tempestad Él armó la tempestad Y él la calmó Es Dios Autor de todo Claro, la gente Los apóstoles se asustan Quieren ver un fantasma Y se asustan Y gritan No temáis, soy yo Si eres tú, llámame Dice Pedro Ven Entonces Pedro Mirando a Jesús Puede caminar sobre las aguas Las aguas significan Lo sinuoso La muerte Y Pedro camina por encima De la muerte Como Jesús Que ha vencido la muerte Ha resucitado Entonces Pedro Mira a Jesús Mirando a Jesús Puede caminar sobre el agua Pero cuando se mira a sí mismo Se hunde Se hunde en el agua Y grita Señor, sálvame Esta es una catequesis Que pone la iglesia primitiva Importantísima Sobre la oración Hay que Porque son tantos peligros Que hay en el océano En el mar De vientos De olas Que ahí aprendes a orar Aunque no quieras Señor, ayúdame Me ahogo Me pierdo Señor O sea, no sabes orar Entra en la mar Y aprenderás a orar Porque es un arte Dice el Papa San Pablo VI Esto es un arte Un arte de gran cualidad La oración Bien La oración también tiene que ser No solamente en la tempestad Sino también en mitad de la noche Ese hombre que va A pedir a sus amigos Que le dé unos panes Y este no quiere Dice, ¿cómo? Es medianoche Mis hijos duermen Yo también A mí no me moleste Y sigue insistiendo Ah, dame Unos panes Dice, si no Dice el Evangelio Si no se levanta Por ser su amigo Al menos se levantará Por su oportunidad Pues bien, yo digo Pedir y recibiréis Buscáis y hallaréis O sea, que la oración También tiene que ser En mitad de la noche Te despiertas Porque tienes que ir al baño O porque un gato Se subió al tejado Y ha hecho un ruido O un niño tuyo Un hijo llora Te despiertas En mitad de la noche Porque te duele el estómago Tienes gastritis Tienes problemas Ora Levanta los brazos A las dos de la madrugada A las tres En mitad de la noche Es verdad que hay mucho cansancio Muchos sueños Pero hay que orar Esto nos enseña el Evangelio Orar en mitad de la noche Levantando los brazos Levantando los brazos Y decir Señor Ten misericordia de mí De mi casa De mi parroquia De los matrimonios destruidos De la gente que no camina En la comunidad Que tiene miedo Lo que sea Señor Ten piedad Hay que pedir también En mitad de la noche Interrumpir el sueño Y ciertamente Que Dios Te escuchará La oración Tiene que ser también Un pozo De agua viva Que tienes que tener Tú en tu interior No solamente Ejercicios espirituales Convivencia Está bien Que se hagan Pero Tú recuerda Que en ti Hay un pozo De agua viva Tendrías que sacar El agua De la oración Del Espíritu Santo Dice Jesús A la samaritana Si conocieras El don de Dios Y quieres El que te pide beber Tú le pedirías a él Y él te daría Agua viva El que crea en mí De su seno Correrá en río De agua viva Dice el Señor Por la fe en Jesús Tú tienes un pozo Que es la oración Donde tú tienes que sacar Continuamente Ese agua viva No estás esperando Siempre Esa convivencia Esos ejercicios espirituales Esta situación Para que me caliente El corazón No, no Tú tienes que tener dentro Un pozo De agua viva Que es la oración Gritarle al Señor Pedirle con fe Y Dios te va a escuchar Sin duda Bien Repito Lo que dice el Papa San Pablo VI Por tanto Tenemos necesidad De la oración Que lleve energía divina A nuestra poca edad A lo poco que somos Somos nada Hasta el mismo Jesús Nos enseñó La necesidad de la oración Muy de madrugada Cuando aún estaba oscuro Se iba Se levantaba Y se iba al campo Y allí En mitad de la noche Oraba Al Señor A su Padre Dios Y Pedro le busca Los apóstoles le buscan Maestro Todos te buscan Dicen No, no Vayamos a otra parte Porque para esto he salido Para anunciar el Evangelio De sinagoga en sinagoga Vámonos a otra parte Cuando comienza Jesús A ser famoso Se da cuenta Que tiene que Ir A anunciar el Evangelio A todas partes No solamente en un lugar Que ya es conocido Que ya es famoso Que ya le Le quieren Le apoyan Le ayudan No, tiene que marcharse A otro lugar Bien La oración También tiene que ser Por los enemigos Cuando nos ponemos a orar Dice San Marcos El Evangelio De pie Tenemos que Perdonar Si tenemos algo Contra alguno Tú tienes algo Contra tu suegra Contra tu compañero De trabajo Contra tu esposa Cuando te pongas a orar Perdona Señor, ayúdame A perdonar de corazón Porque si no La oración no es escuchada Dios no escucha la oración Si no estamos reconciliados Con el hermano Si estamos en el egoísmo La soberbia En el rencor Dios no escucha Es como si tú quieres Estás aquí en Guayaquil Y quieres hablar con Quito A través de un teléfono convencional Y tú marcas el número de Quito Y no te sale Que tienes que marcar El código 04 O 02 En Guayaquil es 04 En Quito el 02 Tú quieres hablar con Quito Estando en Guayaquil Tienes que marcar primero 02 Y después el número En un teléfono convencional Si no marcas el 02 Por muchos números que marcas Nunca hablarás con Quito Esa es la oración Si tú no perdonas Ante a tu hermano No estás reconciliado Con tu hermano Es inútil la oración Dios no escucha No escucha la oración Dios Hay primero que reconciliarse Pero como Si me ofendió él Bueno Tú no eres la divina pomada También tú tienes tus defectos Si tu hermano tiene algo contra ti Vete y reconcílete con tu hermano Dile que eres un soberbio Que eres un pecador Que le pides perdón Reconcílete Para que tu oración Sea escuchada Porque si no La oración no es escuchada No es escuchada Bueno Que así sea Continúa el Papa San Pablo VI Diciendo Sin oración No hay vida cristiana Tú quieres vivir Una vida cristiana Necesitas orar Si no hay oración No hay vida cristiana La oración es la que nos pone En comunicación con Dios A través de la oración Recibimos muchas gracias Que necesitamos para salvarnos Para vivir la vida cristiana He sido enviado A las ovejas perdidas De la casa de Israel No he sido enviado A los paganos Ya enviaré yo A la iglesia A los paganos Dice el Señor Ahora yo Debo dedicarme A la fidelidad de Dios Ser fiel con mi pueblo De sinagoga en sinagoga Yo he sido enviado A las ovejas perdidas De la casa de Israel Señor socórreme Insiste Insiste La mujer cananea Jesús dice Pero no está bien Dar el pan de los hijos A los perritos Y la mujer dice Si señor Lleva razón Soy un perrito Yo no soy De la estirpe de Abraham No soy de Ninguna tribu De Israel Es verdad No soy israelita Soy cananea Pero también los perritos Se alimentan De las migajas Que caen De la mesa De su señor Y Jesús se queda Desalmado Como dos que están Luchando con una espada Y uno desarma al otro Y el otro se queda Con las manos así Dice San Juan San Juan de Ávila Míralo Jesús se va desalmado La fe De una mujer Lo ha vencido Escucha bien Es que Jesús no es Dios Si Jesús es Dios Y Dios no es Omnipotente Si Entonces como lo puede Vencer una mujer a Dios Si Dios tiene un punto débil La fe La oración Y Dios se queda desarmado Mujer Que te suceda Como has creído Y desde aquella hora Quedó curada Su hija Hermanos Podemos vencer a Dios Como Con la oración Señor Dame el corazón De tu hijo Señor Concedeme Hacer tu voluntad Dame tu Espíritu Santo Y Dios Si le insistimos A Dios le vencemos Obligamos a Dios A que haga Nuestra voluntad Si tú haces la voluntad De Dios Luego Dios Hace la tuya Si tú haces la voluntad De Dios Luego Dios Hace la tuya Te da todo lo que le pides Según La voluntad de Dios No según los caprichos Las tonteras ¿No? Bien hermanos Pues Es un arte Precioso La oración De una gran cualidad Dice el Papa San Pablo VI Hay que Insistir Hay que pedir Hay que pedir con fe Hay que pedir Y Dios te escuchará Dios es un Padre Buenísimo Que hace mucho más De lo que le pedimos El hijo pródigo Le pide He pecado No merezco ser hijo tuyo Trátame Trátame como un empleado Y Dios le da mucho más De lo que le pide El Padre no Pone a su hijo Como empleado A darle un sueldecito No Trae las sandalias Nuevas Trae la vestidura blanca Nueva Trae el sello El anillo Para que pueda sellar Como heredero Con el anillo En la acera líquida Se sellaba con el sello Trae el anillo Para que pueda sellar Es heredero Es hijo O sea que El Padre Desborda La petición del hijo El hijo pródigo Le pide a su padre Que le perdone Que ha pecado Y que lo trate Como un empleado Por allí Y el Padre dice No Ten mi hijo Trae la túnica Trae el anillo Traigan Las sandalias Es mi hijo Dios Da Mucho más De lo que le pide El hijo pródigo El hijo pródigo Retorna humilde Que ha pecado Pidiendo perdón Pero Dios Le da Muchísimo más De lo que pide Le da el perdón Lo abraza Lo llena de besos Le da un banquete Y además Lo restituye Como hijo No como empleado Dios Cuando nos acercamos A la confesión Al sacramento De la penitencia Humillados Humildes Confesando el pecado Con dolor de corazón Dios No solamente Nos perdona Nos restituye Como hijo Porque todo sacramento Da el Espíritu Santo Es un Cántaro de gracia Todos los sacramentos Contienen la gracia La gracia Del Espíritu Santo Pues bien hermanos No nos cansemos De orar Es un arte Dice el Papa San Pablo VI Un arte De gran cualidad Que tiene un gran mérito La oración No penséis que la oración Es una cosa De De gente Beata Y de gente Que siempre está En la iglesia No Yo tengo otras cosas Más importantes Dice el mundo Que está perdido Yo tengo otras cosas Más importantes Que hacer Tengo que trabajar mucho dinero No voy a perder tiempo Ahí rezando Es una pérdida de tiempo Dice el mundo Que no conoce La riqueza La fuente De la oración Fuente de agua viva Del que crea en mí De su seno Correrán ríos De agua viva Esa es la oración Es el don Del Espíritu Santo Porque sin la oración Sin el Espíritu Santo Nada podemos hacer Nada podemos hacer Entonces pidamos A hermanos A Dios Este don De la oración El don De saber invocar Jesús nos da lecciones Como Él se retira A lugares solitarios Donde oraba Con su Padre Dios Y antes de las comidas Ora Te sientas a comer A merendar Con tu esposa Tus hijos Ora Gracias Señor Por estos alimentos Ten misericordia De nosotros Concédenos a hacer Tu voluntad Y que nuestro alimento Sea hacer tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hay que hacer una oración Así o parecida No somos chanchos Para ponernos a comer Como locos No Somos hijos de Dios Y reconocemos que Toda bondad Viene de Dios También los alimentos Y le damos gracias a Dios Por los alimentos Le pedimos Que también Por los que no tiene Por los que están mal Los que sufren Etcétera Bien hermanos Pues Agarrémonos De esta arma Maravillosa Que es la oración Los que se están Iniciando En la oración No solamente Los sacerdotes Y las monjas En las parroquias Los que están ya Iniciando la oración Reciben del obispo También La liturgia de las horas El santerio Para hacer los laudes Las vísperas Es la oración De la iglesia Es de una riqueza Impresionante Los salmos Todos cumplidos En Cristo El pulmón De la iglesia La oración Pero No basta Hermano Quien reza solamente Quien solamente reza Laude Hora media Víspera No reza nada Porque la oración Debe ser Incesante Todo el día Orando En tu corazón No necesitas Ir a la iglesia Para orar A lo mejor La iglesia Están cerradas Por diversos motivos De robo De lo que sea Pero tú puedes En tu corazón Las gracias Que Dios te va a dar Son inmensas A través de la oración Pues bien hermanos Que así sea Que tengan un feliz año Hermanos Orando en familia Cantando villancicos Estamos en tiempo navideño Si tenéis que brindar El año nuevo Con un poco de champán Está bien O en la comida Con la familia Con la comunidad cristiana Tomáis una copita de vino Bueno está bien Pero hermanos No tenemos Que caer Las borracheras En esa noche Del 31 Del viejo Hasta las mujeres Se emborrachan La mayoría Es una cosa triste Que Caigamos En esa aberración Que son borracheras Y con milonas Dios No nos llama eso Si no hay una vida Sobria Esperando al Señor Que venga Que se manifieste Y nos lleve con él Al cielo Para ello Nos avisa el Señor Con enfermedades Me duele aquí Me duele allá Se caen los dientes Se cae el pelo Dios nos va avisando De que viene A que viene A llevarnos con él Los elegidos Los que Están esperando Que venga el Señor Se manifieste el Señor Para llevarnos con él Para eso es necesaria La oración Bien hermanos Hemos llegado al final del programa Hasta el próximo día Dios mediante Hemos llegado al final del programa